¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio diario de noticias aquí en Telemedina Canal 9. Hoy es miércoles 23 de noviembre y aquí mismo damos paso a la información. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Y comenzamos hablando precisamente en términos de salud porque nuestro Centro de Salud de Medina del Campo Urbano ha alertado sobre un aumento de casos de bronquiolitis. Los médicos de atención primaria de Medina del Campo están haciendo frente a un aumento de bronquiolitis en Medina del Campo, sobre todo en niños menores de dos años. Así lo ha informado el Centro de Salud de Medina del Campo desde su cuenta de Twitter, por lo que en la misma publicación apuntan que en los casos que aparezcan signos de esfuerzo respiratorio, hundimiento de las costillas al respirar, respiración más rápido de lo normal, aleteo nasal, la respiración es similar a un quejido, hace pausas al respirar, tos, fiebre importante, es necesario acudir a urgencias. El corredor agroalimentario CL602 ha abierto un espacio esta misma mañana en el Centro de Desarrollo Económico Simón Ruiz a raíz de unas jornadas. La asociación formada por 16 municipios de las provincias de Valladolid, Zamora y Segovia han llevado a cabo una cita que ha comenzado con la bienvenida por parte del alcalde de Medina del Campo y del coordinador de la jornada, Antonio García Tabuenca. El acto se ha desarrollado en el Centro de Desarrollo Económico Simón Ruiz y ha estado presentado por el economista José Carlos Díez. Que poco a poco hemos sido los que hemos ido fortaleciendo e impulsando este proyecto del corredor agroalimentario, un corredor importante en nuestra zona, un corredor unido por una vía de comunicación que es la CL602, más de 110 kilómetros son los que separan a Toro de Cuellar entre los cuales están estos 16 municipios que hace alrededor de dos años ya formalizamos y constituimos una asociación para intentar fomentar esa atracción de fondos y también para fomentar esas sinergias entre la empresa agroalimentaria que se distribuye en todo este territorio, en estos municipios. Conscientes de que el fomento del empleo, el fomento de la riqueza y el desarrollo de nuestros municipios pasa, sin duda alguna, por la empresa agroalimentaria. Conscientes de que un proyecto de este tipo, no muy generalizado, pues tendría muchas dificultades que nos hemos ido encontrando ya a lo largo de todo este tiempo, pasando por una tremenda pandemia, después una guerra, un problema con los suministros, etcétera, etcétera. Son casi todo palos en las ruedas en esta legislatura, pero esas ganas y esa ilusión no cesa y probablemente hoy aquí se den datos muy interesantes. La Villa de las Ferias celebra este mismo jueves una nueva convocatoria de donación de sangre. Como cada último jueves de mes, Medina del Campo vuelve a acoger una nueva campaña de donación de sangre. La misma tendrá lugar el 24 de noviembre de 4 y cuarto a 8.45 de la tarde. Será el centro de salud ubicado en la calle Almirante 11, el lugar donde se lleve a cabo la jornada. Es importante acudir a la cita con DNI, así que con un bolígrafo. Medina del Campo conmemora el Día de las Personas con Discapacidad con una programación que arrancará este mismo jueves. El Ayuntamiento de Medina del Campo se suma el próximo 3 de diciembre a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Dentro de esta línea, desde el Centro de Acción Social y en coordinación y colaboración con las asociaciones que trabajan con este colectivo, se han diseñado una serie de actividades con el objeto de continuar promoviendo los derechos de las personas con discapacidad, sensibilizar a la población y dar visibilidad a este colectivo en Medina del Campo. Este año va a realizar algunas actividades con los más pequeños y también a la Federación de Personas Sordas. Como no podía ser de otra forma y como ya hemos realizado en años anteriores, celebramos este día 3 de diciembre de una forma un poco más extensa. No nos vamos a centrar solamente en este día, sino que tendremos distintas actividades que comenzarán este próximo jueves, día 24, a las 7 de la tarde. Gracias a esa colaboración entre la ONCE y COBO, podremos disfrutar de la representación de la obra de teatro denominada la Casa de Bernarda Alba por la compañía teatral Bambalina Teatro. Será en el Centro Cultural Integrado y la entrada será libre hasta completar el aforo. El próximo día 1 de diciembre, a las 11 de la mañana, tendremos también una charla de PREDIF denominada «Conoces la asistencia personal». También será en el Salón de Actos del Centro Cultural Integrado Isabel la Católica y como la anterior actividad será hasta completar aforo. El viernes día 2 de diciembre, desde las 9 hasta las 2 de la tarde, habrá esa jornada de deporte adaptado denominada «Tiempos Paralímpicos» y se desarrollará en el pabellón Obispo Barrientos. Estará dirigido a los alumnos de sexto de primaria de todos los colegios de Medina del Campo. El comercio medinense reparte 20 premios por compras superiores a 20 euros durante la campaña del Black Friday. Medina del Campo pone en marcha la campaña Black Friday durante los días 25, 26 y 27 de noviembre. Los más de 50 establecimientos participantes ofrecerán papeletas Rasca y Gana para optar a los 20 premios directos. La campaña está promovida por el Área de Desarrollo Local en colaboración con la Consejería de Empleo e Industria, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León y la Asociación de Empresarios Círculo de Progreso. Tres nuevos agentes de la Policía Local toman posesión en Tordesillas. Superada la fase de formación en la Academia de Policía y tras concluir el periodo de prácticas, tres nuevos agentes de la Policía Local ya han tomado posesión en Tordesillas. Será a partir de ahora cuando estas nuevas incorporaciones se incluyan en el nuevo cuadrante para la plantilla de la localidad, que tendrá turno de lunes a jueves de mañana y tarde. Viernes y sábado será de 24 horas y domingos únicamente por la mañana. Y es que tal y como apunta el Ayuntamiento de la Villa del Tratado, el objetivo del próximo año es aumentar la plantilla para mejorar el servicio. Asimismo, y de la mano de este último aspecto, los consistorios de Valladolid y Tordesillas firmarán un acuerdo de colaboración para la formación de policías locales del municipio en las dependencias de la capital. Nava del Rey acogerá la lectura del manifiesto contra la violencia de género. El día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género y por este motivo la Plaza de España de Nava del Rey acogerá a las 12 de la mañana la lectura de un manifiesto y posteriormente se guardará un minuto de silencio. El acto contará con la participación del C. Miguel de Libes y el taller ocupacional. En el mismo contexto, para el 26 de noviembre está programada la función MULIER de Arvíne Danza. Ayuntamiento y Diputación suscriben los convenios para una casa tutelada, pero también para un centro provincial de piragüismo en Tordesillas. El Ayuntamiento de Tordesillas y la Diputación de Valladolid han firmado dos nuevos convenios de colaboración entre ambas entidades para la puesta en marcha de proyectos de calao en el municipio. El primero de ellos se trata de la construcción de nueva vivienda tutelada en la localidad La Cuarta de la provincia, mientras que el segundo llega gracias a los presupuestos participativos donde la localidad albergará el centro provincial de piragüismo. La inversión será de 300.000 euros para el complejo deportivo y de 40.000 euros para la redacción del proyecto de esta nueva vivienda que espera estar terminada a principios de 2024. La delegada territorial de la Junta de Castilla y León ha visitado la Escuela de Tiedra. La delegada territorial de la Junta de Valladolid, Raquel Alonso, ha visitado este martes la Escuela de Tiedra, un centro que pertenece al C.R.A. La Besana, que dejó de funcionar hace más de 16 años y que se ha puesto nuevamente en funcionamiento a raíz de la solicitud que el alcalde del municipio, Nunilo Gato Pérez, realizó a finales de mayo de este año para reabrir el centro escolar este curso 2022-2023. En este centro hay un total de cuatro alumnos de los 32 que tiene el C.R.A. La Besana. En cuanto al profesorado, son cuatro los profesores que imparten docencia en esta localidad de los siete con los que cuenta el C.R.A. Educación convoca las becas para dispositivos digitales. El Boletín Oficial de Castilla y León publica esta mañana la nueva convocatoria de ayudas para la compra de ordenadores portátiles, tablets, convertibles y por primera vez Chromebooks de al menos 11,6 pulgadas. Las cuantías de las ayudas en esta edición oscilarán entre los 75 y los 225 euros, pudiendo los centros educativos tramitar las solicitudes a través de la plataforma de gestión Stilus, simplificando y agilizando así los trámites. La convocatoria de ayudas, que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, se establece como beneficiarios al padre, a la madre o al tutor legal de los alumnos que cursen educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de grado básico, grado medio y educación especial. El presidente interviene en la clausura de los premios Car and Driver 2023. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que me ha hecho Car and Driver, Cristina, CEO de Gers, Jorge, director de la revista, a todos los galardonados, premiados, muchísimas gracias y felicitaciones, porque es el reconocimiento de un trabajo que habéis hecho a lo largo de mucho tiempo. Quiero felicitar especialmente a Sebastián Guic y a Renault, porque yo creo que este premio lo ha explicado él perfectamente. Es Made in Spain 100% y casi al 90% Made in Castilla y León. Yo quiero que le trasladéis a José Vicente de los Mozos un saludo muy cariñoso. Querido Jesús, que estás aquí, director de Relaciones Institucionales de Renault. Bueno, la verdad es que no se entiende nuestra tierra sin la naturaleza, sin el patrimonio, sin la gastronomía, sin todo lo que tenemos que ofrecer, pero no se entiende sin la capacidad industrial y especialmente la automoción. El 20% de la capacidad productiva en automoción de toda España está en Castilla y León. Eso es gracias a Renault, pero es gracias a Nissan, a Ibeco, a nuevos proyectos. Gran parte de las multinacionales de la industria auxiliar están instaladas en Castilla y León. Estamos hablando de 35.000 empleos, estamos hablando del 50% de nuestras exportaciones, el 25% de nuestro PIB industrial es gracias a la automoción, por tanto, es algo muy importante. Y dentro de ese sector de automoción, pues Renault es para nosotros fundamental. Llevamos un matrimonio de muchas décadas, hemos pasado con creces las bodas de oro, vamos ya directas a las de platino. Y quiero agradecer siempre esa apuesta fundamental que hace Renault por nuestra tierra. Es verdad que somos una tierra de acogida, que abrimos los brazos a todos los que quieren invertir, innovar, crecer en Castilla y León, y Renault está siempre ahí con nosotros. Por tanto, muchísimas gracias. Yo, de cara al futuro, quiero hacer dos reflexiones. En primer lugar, creo que es necesaria hacer una transición energética, pero que esa transición energética sea justa, garantizando el empleo y la riqueza del sector. Y, por otro lado, también hacer un llamamiento al Gobierno de España respecto al PERTE a automoción. Hemos visto cómo la primera fase, digamos, ha acabado, no sabría cómo definirlo, pero cuando queda casi el 80% de los fondos desiertos, sí que pediría que haya un mayor diálogo con el sector de la automoción y también con quienes tenemos alguna responsabilidad y apoyamos este sector tan importante como somos las comunidades autónomas. Por mi parte, nada más. Enhorabuena a GERS, Car and Driver, enhorabuena a los premiados, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100, Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Gracias. 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 Y a continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dos días más con tiempo inestable en España, pero esta tarde las lluvias irán claramente a menos. Lluvias a primeras horas de la tarde en la zona centro y en el área de los Pirineos que irán remitiendo a lo largo de la tarde. Mañana jueves llega un nuevo frente que desde Galicia extenderá las lluvias por todo el noroeste, llegando también las precipitaciones a la zona centro y el área de los Pirineos. El viento también irá mainando a lo largo de las próximas horas. Todavía fuerte en la partiente mediterránea, mainando durante la tarde y mañana jueves todavía con temporal marítimo en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco y la tramontana soplará con fuerza en el Ampurdán. En las últimas horas hemos seguido con cielo muy nuboso. En muchas zonas de España siguen llegando bandas de nubes y de precipitaciones. Esta tarde se retirará un frente por el noreste de la península. Mañana jueves llegan los nuevos frentes, los últimos de la semana. A partir del viernes el tiempo será más anticiclónico, estable, seco y soleado. Esta tarde lluvias débiles en zonas de la meseta sur y los Pirineos que irán remitiendo a lo largo de la tarde. Se abrirán claros en el noroeste peninsular y tendremos cielos más despejados en la zona más oriental, en Baleares y en el sur de Canarias. Lluvias débiles en las zonas más montañosas del archipiélago canario. Las temperaturas van a subir, especialmente en la mitad oriental y en el archipiélago balear, con una máxima a lo largo de la tarde de 22 grados en Palma, 26 en Alicante, 18 en Albacete, 18 también en Santander. Mañana jueves el nuevo frente con precipitaciones que por la mañana avanzarán desde Galicia por todo el noroeste. Serán más intensas y frecuentes en Galicia y en Castilla y León. Y durante la tarde irán llegando también a la zona centro y al área de los Pirineos con una cota de nieve alta por encima de los 2.000 metros. La temperatura mínima será de 3 grados en León, 15 en Almería, la máxima de 3 en Zaragoza, 16 en Madrid. Lo dejamos aquí más información en nuestra y la máxima de la mañana. Gracias.